Una intensa persecución policial ocurrió en la comuna de Lobarnechea. Tres sujetos intimidaron con armas de fuego a sus víctimas. Además, se transportaban en un auto que mantenía en cargo por robo. Sus principales víctimas eran mujeres. Este fue el segundo impacto contra un poste que logró detener a esta banda delictual. Una persecución policial a toda velocidad por Lobarnechea que terminó en un choque. Y que solo minutos antes ya había impactado a dos autos municipales. El grupo causante de esta persecución ya había cometido una serie de asaltos la tarde del viernes. Primero abordaron a una mujer en la calle El Buinganal con el peumo. La intimidaron con un arma de fuego y le robaron sus pertenencias. Minutos más tarde intentaron robar un auto, también a una mujer. Esta vez no tuvieron la misma suerte. Cabe señalar que como las víctimas dan aviso oportuno a carabineros, se realiza en forma inmediata el seguimiento del vehículo, logrando la detención de ellos. La banda, en plena persecución, arrojó por la ventana del automóvil el revólver marca Magnum a fogueo con la que intimidaban a sus víctimas. Los efectivos policiales lograron recuperar el arma y detener a los delincuentes. El vehículo marca Chevrolet de Spark en el que escapaban Santiago Ángel Ferreira, Leandro Cairo y Valeria Pizarro, mantenían cargo por robo desde este 8 de agosto, donde abordaron a un chofer Uber que trasladaba a una pareja. Dos de los tres sujetos tienen un amplio prontuario policial. Banda delictual que fue formalizada este sábado por robo con intimidación. Los masculinos mantienen antecedentes penales y el vehículo en cual ellos se movilizaban tiene también un encargo de robo vigente. Se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva y los tres imputados ingresaron en prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad. Además se fijó un plazo de 50 días para investigar estos hechos, delitos que se efectuaron en menos de 10 minutos, donde sus principales víctimas fueron mujeres.